¡Ey! ¿Qué hay? Bienvenidos a Los Infravalorados, una serie de videos de Skullgirls Muggle donde cubrimos a personajes no muy populares pero que pueden llegar a tener una gran utilidad dentro del juego. Y en esta ocasión le toca a uno de los personajes más ignorados y probablemente uno de los personajes que más ha usado como leña para subir a otros. Y estoy hablando de Beowulf, Underdog o Perro Callejero. Durante el gameplay me referiré a él por su nombre en inglés pero debo marcar este punto para que tú no te confundas. Beowulf, Underdog es la paleta de colores original de Beowulf que todos conocemos y pocos creemos. Sus habilidades consisten en que cada vez que reciba un despotenciador va a obtener armadura y prisa. Si bien estas no son habilidades que puedan destacar mucho en situaciones como eventos diarios, price fights, etc, etc, etc. Debo decir que este Beowulf puede llegar a ser útil en uno de los modos competitivos más duros de este juego que es Brechas. No destaca mucho en price fights debido a que los despotenciadores que se suelen aplicar en estas, una, son temporales y dos, una de las más grandes debilidades de Underdog es que no cuenta con la supresión de efectos negativos. Es decir, te pueden aplicar sangrado, te pueden aplicar marca mortal, etc, 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 etc. Y esta va a entrar. Sin embargo, te va a dar armadura y prisa. Es por esto que muchos lo consideran un mal Beowulf, pero hay formas de utilizarlo que pueden hacerlo una auténtica máquina de matar. Entonces, Bilek, ¿cuáles son las mejores formas de utilizar a este Beowulf si me estás diciendo que de todas maneras se lo pueden comer a puro sangrado? Es simple. El truco para poder manejar a Underdog de la forma más efectiva es la prisa. Prisa es un potenciador que se va a encargar de hacer que nuestros blockbusters carguen más rápido. Si bien esto ya es conocido, este es un tipo de potenciador que es pocas veces aprovechado por las variantes. Sin embargo, con Underdog funciona de forma bastante interesante porque de tener las estadísticas correctas, puedes convertirlo en un trabador absoluto. Haciendo que con unos cuantos agarres y unos movimientos de agarre, impidas por completo el movimiento de tus enemigos. Estarás viendo, por ejemplo, en este video que si bien me llegan a dar unos cuantos golpes, realmente los enemigos no tienen muchas opciones al momento de enfrentar a mi Underdog. Estarás recortando el gameplay para demostrarte que en uno de los modos historia, para ser específicos en maestro, logré trabar de forma bastante efectiva a uno de los personajes. Simplemente para mostrar este punto. Notarás fácilmente que Beowulf con la prisa, sumado a su habilidad principal de personaje. Que consiste en que cuando tenga 3 stacks de hype activos. Es decir, que tu pulses el botón para activar el hype. Todos sus agarres van a ser imbloqueables. Y esto va a contar tanto para movimientos especiales, el agarre normal o los blockbusters. De tal manera que frenarlo va a ser cuestión de suerte. ¿Y qué ocurre? Si tú te dedicas a trabar a tu enemigo y logras cargar tus blockbusters con tus movimientos. O bien, de alguna u otra manera, golpeando a tu enemigo naturalmente. Puedes meterlo en un ciclo infinito de agarres. Haciendo que los enemigos no se puedan mover. Y debo decir, esto es simplemente genial. Pero bien, vamos a pasar a una de sus debilidades. Y son personajes que puedan reducir su medidor de blockbuster por su propia habilidad. Pues, si tú intentas aplicarle slomo a este underdog. Lo que va a ocurrir es que este va a ser reemplazado por Prisa. Y además le vas a regalar un stack de armadura. Marchitar podría ser más eficiente. Pero, de la misma forma, obtiene Prisa. Y mientras estos stacks no lleguen a ser altos. No hay forma de frenar a Beowulf. Pero, pero, pero. Podremos ver que Regalipdump. Puede dominar a este Beowulf de forma bastante efectiva. Pues, puede bloquear sus blockbusters. Y también, reduce el medidor de su oponente cada vez que este use un blockbuster. Haciendo que, si bien mi traba podría funcionar. Este personaje está impidiendo que reaccione como yo quería que reaccionara. Pues, no hay blockbuster que yo pueda cargar. Por lo que, esta es una de sus debilidades más grandes. Otra debilidad sería, naturalmente, maldición. Si tu pobre Beowulf sufre de maldición, sin importar si tu llevas el movimiento de Prisa o no. No vas a poder aplicar este combo. Otra condición peligrosa para este underdog. Sería Hex. Quien va a deshabilitar sus habilidades de personaje. Haciendo que toda la estrategia se vaya al demonio. Pero bien. Bilek, este resulta ser un personaje muy condicionado. ¿Realmente vale la pena que lo suba? Mi respuesta es sí. Y debería subirlo hasta Diamante. ¿Por qué? Esto es bastante simple. Brechas. Para mi desgracia, no logré encontrar una brecha con el nodo de Scratching Post. Debido a que no cuento con el tiempo el día de hoy de hacer 20 brechas para buscar un solo nodo. Y dos. Mi Beowulf no está preparado para brechas aún. Pero. Resulta ser, y esto me lo informó, un usuario que comentó en mi video anterior de Skullgirls. Llamado. José Rivas. A quien le dedico este video y le doy un gran agradecimiento por dar nacimiento al mismo. Verán. En todos los nodos de Scratching Post suele haber 2 a 3 Miss Fortune. A quienes si tú les bloqueas los ataques te van a infligir un efecto negativo llamado Slow. ¿Qué ocurre? Cuando tú llegas a los 5 stacks de Slow, te va a aplicar el aturdimiento. Entonces, tú no vas a poder atacar. Pero, si tú llevas a Perro Callejero para pelear contra estas gatas. Va a ser la mejor idea que puedes hacer. Porque cada stack de Slow que tú puedas llegar a sufrir, se va a convertir en prisa. De tal forma que vas a ser inmune al Scratching Post. Y es curioso como este personaje no ha salido a resaltar en ninguna de las estrategias de Scratching Post que yo u otros usuarios que he logrado ver han usado. Así que, tal vez si tú no eres un jugador de brechas, esta información no te parezca útil. Pero, si eres un jugador de brechas en ascenso, si eres un bronce reciente, plata quizás, y tienes problemas con Scratching Post, quizás te convenga subir a este salvaje. No solo únicamente porque puede trabar a los enemigos con las estadísticas correctas y el movimiento de prisa, idealmente, sino que también es uno de los counters a uno de los nodos quizás ya no tan populares, pero sí de los más molestos que hay en batallas de brecha. Ahora bien, ¿qué estadísticas me convienen para mi Beowulf? Además de la salud y el ataque, la estadística principal que te recomiendo va a ser Meder Gain o Aumento de Medidor. Que va a hacer que tus blockbusters se carguen mucho más rápido. Si tú logras llevarlo al menos un 15-20% sumado con prisa, tus blockbusters van a cargar casi al instante. Otra estadística que yo consideraría recomendable es Perforación. Si bien Precisión podría parecer una estadística útil, lo cierto es que sus habilidades no se van a activar por medio de un porcentaje, así que subir Precisión no va a ser tan útil. En cambio, Perforación va a ser mucho más efectivo, pues harás más daño. Defensa y Resistencia también son elecciones excelentes al momento de trabajar con tu Beowulf, pues uno lo va a dar más resistente a golpes y el otro lo va a dar más resistente a efectos de estado negativos. Si bien esto puede sonar negativo, consideremos que hay ocasiones en las que podrían intentar aplicarnos Maldición o podrían intentar aplicarnos Hex. Estar prevenidos a esto es una buena idea. En cambio, si tú quieres trabajar únicamente con un Beowulf que sufra todos los efectos negativos, pero obtenga toda esa armadura y esa prisa inmediatamente debido a que no quieres equiparlos, entonces no subas Resistencia. También debo decir que hay un nodo que se puede armar con él que resulta realmente intrincado, pero hablaré de él en otro video. Habiéndote comentado todo lo que te pude decir sobre Underdog, solo me queda decir, mi nombre es Bylek y nos veremos en otra ocasión. Paz. No, 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 no! ¡ivilCO para ti! Todavía no lo hacedrán pero no lo hacedrán. Todo lo que diré es una chocalización. ¡Gracias!